El mejor del aula, está preso bajo jaula, la calle está rabia, loquita, vente en el área, innecesaria, poligoma se marea, las menores se tocan, oye vi pa que tu vea, se tira el DEA, cuando sube la marea, la victoria pa'l paloma y pa'l vicioso gare crea, la niña fea, lo da por nada, no se cuida, le viste al pelo que por los yetes pegó el SIDA, así está la vida, way way macumba en la avenida, se rige por máquinas, mujeres y bebidas, dos suicidas, creyéndose los reyes midas, se envenenan los motores para hacerlos más veloces, feroces explosiones, derroches de sexo gratis, millones de vehículos apodados baja panties, clasifico la muerte por la vestimenta, todos al final van a parar a compraventa, a hacer rejuego, a continuar con este juego, vender sueño a las menores y romperle el hoyo luego, juegan con fuego, por su ego, desde luego, ponen uñas en sus manos porque dicen, yo no frego. Que lo que era, cuido de carros y motores, donde están los alucinos que no se encuentran las menores, tu tienes los condones, flor de mayo, el blanco escama, ellas tienen el permiso hasta las dos siquiera en cama, que lo que era, cuido de carros y motores, donde están los alucinos que no se encuentran las menores, tu tienes los condones, flor de mayo, el blanco escama, ellas tienen el permiso hasta las dos siquiera en cama. La fama, sonar, sí, a ella le agrada, ella estudia, es muy bonita y no sirve para nada, solo habla de lugares, de bebida y de booty, y hasta roba pa' ponerse lo que le vio al maniquí, es mi país, y no solo pasa aquí, ya no tiene que coger huevo a feria pa' el sexo frío y la vi, sí, pedí teléfono y le di, porque ando en el X5 y tengo el celular, leí, la así, la así, ella es fácil, anda en taxi, en la cola de una así, si no es perra, casi, casi, naci de color, pero se cree la gran cosa, amarillo y mujer, ya no es esposo ni esposa. Que lo que era, que lo que era, yo, que lo que era, cuido de carros y motores, donde están los alucinógenos, se encuentran en la memoria, tú tienes los condones, flor de mayo, el blanco escama, ella tiene el permiso hasta las dos, siquiera en cama. Que lo que era, cuido de carros y motores, donde están los alucinógenos, se encuentran en la memoria, tú tienes los condones, flor de mayo, el blanco escama, ella tiene el permiso hasta las dos, siquiera en cama. Yo soy un perro, yo soy tu papi culo, gasto en tu figura pa' que tú me des tu culo, y gesticulo, cuando me la pone en china, pa' mi tú lo sabes, a veces tú desafinas, una llamada perdida en mi móvil, me deja inmovil, hay party en el Jaragua, que bobo, en el lobby, seremos invitados, como Bill Gates y Kobe, mi nombre es Abelino, pero me puede llamar Bobby, sin confusiones, para raspar sobran razones, tengo que comprar un paquetico de condones. Amores míos, amores míos, ¿a dónde van? Oye Luis Salen, ya llegó tu superman, tú eres bonita, si me traes la cristonita, la debilidad con un brutal se me quita, ay mamita, quiero indagar bajo tu blusa, pa' ver qué tipo de ropa interior tu usa, a veces tú abusas de mi amor en la salida, hoy yo pago la comida y tú pagas la bebida, no habrá propina, es pa' cigarro y gasolina, estoy aquí por mi ra, sigo viviendo en los mina. Qué loquera, cuido de carros y motores, ¿dónde están los alucinos que no se encuentran en la menore? Tú tienes los condones, flor de mayo, el blanco escama, ellas tienen el permiso hasta las dos si quieren cama. ¿Por qué es virador? ¿Me va a quitar los tenis? Sí, traiga. ¿Por qué te quito las mujeres? ¿Cuál mujeres para ojo? Ajá, te vira, ¿verdad? No, ¿qué? Porque sabe que no invitan a los paris. ¿A cuáles? El efectivo. ¿Cuál? Con audio. ¿Con audio qué? ¿Cómo que con audio qué? Jodiendo. ¿Lloviendo? ¿Estás lloviendo? No, jodiendo. ¿Cómo? Con audio. ¿Qué? Improvisando. Ajá. Lobo. Dile a mi mamá. Gato. Mándalo con de minto. Me está ignorando. Nos quitamos. Oye, que ya oye. Cándale a la entera.